Hoy presentamos la tercera y última parte de la serie especial El Precio de la Muerte. Lilian Mas nos explicará las diferentes formas de financiar este gasto que a muchos toma por sorpresa. Veamos. El costo promedio de morir en los Estados Unidos es de aproximadamente 10 mil dólares, un monto alto con el que no todo el mundo cuenta. Pero, ¿cómo pagarlo? ¿Cómo saber cuándo llegará la muerte? Definitivamente eso nadie lo sabe, pero ciertamente hay maneras de sufragar los gastos y no dejar a los miembros de su familia en angustia y endeudados. La gente no está acostumbrada al ahorro, pero también desconoce que existen instrumentos financieros como un seguro de vida que podrían ayudar a la familia en estos casos. Ahora, mucha gente piensa que el seguro de vida es muy costoso. Una de las razones más importantes por las cuales un hispano no toma es porque piensa que el seguro va a costar más de lo que realmente cuesta. Una cantidad mínima en comparación a los beneficios que obtendrá. 20, 30 dólares al mes a un beneficio entre 10 a 20 mil o quizás 30 mil dólares. Si tú haces la matemática no llegas a acumularlo ni en 10, 20 años. Ciertamente hay diferentes tipos de pólizas de seguros. El objetivo de la mayoría de estas va desde reemplazar el ingreso del proveedor y hasta pagar los gastos funebres de este. Cubrir la hipoteca, proteger los gastos de los estudios de esos niños o niñas, si es que existen algunos. Y el proceso que va involucrado a la hora de alguien fallecer no solo es la funeraria, el cementerio. Hay otras cosas detrás que la gente no se imagina a la hora de un fallecimiento. Como gastos administrativos de las que no todas las funerarias hablan, el basamamiento del cuerpo, contenedor externo, la lápida, en fin. Una cantidad que podría ser cubierta en su totalidad si es que cuenta con un seguro de vida. El mejor tiempo para comprar un seguro es ayer. ¿Por qué? Porque cuanto más esperas comprar un seguro de vida, el precio va a ir incrementando. Porque la edad es un factor muy importante en tomar el seguro. Cuanto más joven estés, cuanto mejor esté tu salud, el precio va a ser mucho más económico. El hacer un análisis, costo-beneficio y comparar diferentes opciones es siempre recomendable antes de adquirir una póliza. Pero hay otras alternativas para evitar dejarles a carga económica a sus familiares y es planear usted mismo sus servicios fúnebres con tiempo y mediante pagos tempranos. Lo mejor que puede hacer es planear con tiempo de anticipación, ya sea que lo esté haciendo para un familiar o para usted mismo. Debe colectar la mayor información y tomar la mejor decisión. De esta manera, los costos de servicios fúnebres serán fijos y no se verán afectados por la inflación en un futuro. Otra opción es la ayuda que ofrecen consulados y organizaciones sin fines de lucro a personas de escasos recursos. Las alternativas de seguro de vida y servicios fúnebres son vastas. Definitivamente la mejor opción será aquella que mejor se ajuste a su presupuesto. Lo importante aquí es tomar decisiones de manera informada y sobre todo hacerlo a tiempo. En Washington, D.C., Lilian Maas, Univision.